A los riesgos que están expuestos los niños son el reclutamiento armado, el consumo de sustancias psicoactivas, el índice de embarazón adolescente en San Bernardo es muy alto, la deserción escolar también. El acompañamiento que nosotros estamos haciendo como autoridades autónomos es creando una estrategia desde las escuelas. Se ha podido brindarle al barrio la oportunidad de que conozcan nuevas actividades. Es importante proteger el territorio para que vivamos tranquilos. Y una vida digna empieza desde un espacio donde uno pueda vivir. Que nuestros jóvenes lleguen con una mentalidad distinta y no solamente piensen que Colombia es un país de guerra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!